Muy buenos días. Dice la señora María Teresa Campos que acudió al debate de Gran Hermano Revolution porque se lo habían pedido. Y especialmente se lo había pedido a quien considera un íntimo amigo, que es Jordi González. Y yo pregunto si te lo ha pedido el ir al debate porque luego te vas abruptamente del mismo. Eso se supone que no se le hace a un amigo a María Teresa Campos. No, María Teresa, no nos estás contando la verdad. Nos estás contando una verdad a medias que suele ser la peor de las mentiras. María Teresa, tú acudiste al debate de Gran Hermano porque crees que de esa manera te ibas a poder congraciar con Paolo Basile. Y Paolo Basile lleva mucho tiempo que no quiere congraciarse contigo. Te ha utilizado, Basile ha ido durdiendo, una maniobra para acoger y precisamente llegar a este punto. El de humillarte. El de tomarte como el muñequito del pim pam pum, María Teresa Campos. Basile, insisto, ni perdona ni olvida. La frente que le hiciste hace unos años al irte a Antena 3 y el famoso gilipollas que le gritaste. Así que me lo dejes a Campos. Da igual que te dejes caer por Gran Hermano, por Sálvame, por el Sao de Lux o por la socialité. Da exactamente igual. Paolo Basile no está por la labor de darte ningún tipo de trabajo. A ver si esto creo que se te va metiendo, te lo vas grabando en la cabeza. Que Basile no te va a dar trabajo, no te va a dar el programa que tú quieres. Pero bueno, como dice que, insista, sigan jugando, que a lo mejor un día hasta hay suerte. Muy buenos días y que pasen ustedes un feliz sábado.